Si eres de la ciudad de Puebla, estoy seguro que alguna vez has caminado o escuchado hablar del Paseo de San Francisco, ubicado en la esquina del Boulevard 5 de Mayo y la 4 Oriente. Pero, ¿te has preguntado cuál es su historia? Durante la época prehispánica, este espacio era un lago pequeño y de poca profundidad, formado con las aguas del arroyo Xonaca, del río Almoloyan y de los manantiales que abundaban en esta zona. Por ello, este sitio fue considerado como un lugar sagrado, donde los grupos que vivían en las cercanías realizaban rituales y ofrendas al agua. Existen registros oficiales de este lugar desde 1550, donde se menciona como propiedad de García de Aguilar, soldado que participó en la conquista de México y fincó en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, donde recibió varias encomiendas, además de hacerse acreedor a esta propiedad, que estuvo en manos de los descendientes de este personaje hasta el siglo XVIII. Durante la época virreinal, el estanque de los pescaditos permaneció como terreno agrícola, con una serie de huertas dedicadas a la producción de trigo. Posteriormente, se estableció una curtidora, cuyo nombre era la piel de tigre. En ella, se trabajaban cuero de res y de carnero desde la década de 1850. El establecimiento de otro centro productivo grande para el contexto del estanque fue la fábrica Manantial de Aguas Minerales. En ella, se producía agua embotellada y aguas gaseosas. En el siglo XX, el lugar pasó a formar parte de la fábrica textil La Violeta, hasta que el lago se secó y el lugar se transformó en un jardín, hoy conocido como Paseo de San Francisco, mismo que aún conserva como parte de un corredor turístico, áreas verdes, una galería de arte, un centro de convenciones, un centro comercial, además de hoteles y restaurantes. Así que hoy aprendiste algo nuevo, y cada que visites este lugar, al menos sabrás un poco de su vasta historia, porque aunque no lo creas, aún faltaron muchas cosas por mencionar.